A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Cuando el cielo se yenda, cuando los astros se precipiten, cuando los mares se mezclen, cuando las tumbas sean revueltas, cada alma sabrá lo que adelantó y lo que atrasó. Hombre, ¿qué te engañó apartándote de tu Señor, el generoso, el que te creó, te conformó y te equilibró, dándote la forma que quiso? Pero no, negáis la veracidad de la rendición de cuentas. Cuando tenéis dos guardianes pendientes de vosotros, nobles escribas, que saben lo que hacéis, Es cierto que los creyentes sinceros estarán en deleite, y los farsantes estarán en un infierno, el yajim. Allí irán a abrazarse el día de la retribución, y no podrán dejar de estar en él. Pero, ¿cómo podrás entender qué es el día de la retribución? ¿Cómo podrás entender qué es el día de la retribución? Es el día en el que nadie podrá hacer nada por nadie, y ese día, el mandato será de Alá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!